Somos un amigo, amén No me piensas, amén Y que sientas con él, lo que sufría Tú se sigues conmigo Me salgo rudo, y donde me tienes Tag 현. No! Visional! Pegasando! Dos, tres, ochi Si, si, si ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Oh! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Mambo! ¡Ruba! ¡Yatrol! ¡Mambo! Okay, let's time with R Mi right, 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 right Everybody just stay ¡Suscríbete al canal!